Bienvenido, todo tuyo. Bueno, gracias Orne, gracias Mika. Antes que nada por todo el trabajo de organización para generar este momento y todo el esfuerzo que siempre hacen. Es difícil hablar en público para mí en una sala común, imagínense lo que es sin poder verlo. Se me complica un poco más porque me gusta mucho la interacción humana y esto me lo quita. Pero bueno, vamos a tratar de suplirlo con preguntas, respuestas y todo lo que hace que esto no sea un monólogo porque no es la idea de un monólogo. Bueno, no es que no quiero contar secretos, es que no hay tantos secretos, esa es la realidad. Hay mucho trabajo duro en generar cosas, mucha pasión, mucho sueño, mucho vivir y esas son cosas que son inherentes a cualquier ser humano, creo. y en el caso nuestro, de Don Webb, de todos los emprendimientos que llevamos adelante, tienen mucho de eso, mucho de sueño, mucho de pensar distinto, mucho de ser disruptivos, mucho de ver el futuro con mucha esperanza y mucho de creer en que estamos en un lugar maravilloso que es Latinoamérica, que todo el mundo piensa en irse y yo la verdad que no cambio Latinoamérica por ningún lugar del mundo. Podemos pasar a algo que siempre me preguntan ¿Cómo hicimos? Entonces yo, alguno que ya me ha escuchado sabe, mi ley de las 3P. Y ahora, después de ver este video, le pido por favor a Orne que ahora lo ponga, lo vamos a charlar un poquito y va a responder un montón de preguntas que ustedes puedan llegar a tener y un montón de experiencias de vida. Así que bueno, primero miremoslo y después lo comentamos. ¿Tienes los chicos de donde estamos? ¿Dónde estamos supposed a ser, pero nadie más es? ¿Dónde están los chicos de donde estamos? un 2,5 ¿Tienes los chicos de la ним? Un 2,6 ¡No se me llevó a hacer! ¡Carap! ¡Carap! Bueno, este es un extracto de la película Rescantando al soldado Ryan, cuando ellos desembarcan en la plaza de Normandía, y pinta claramente, salvando la distancia de lo que es una guerra, lo que le pasa a todo emprendedor. Pero, no encuentra aliados, no encuentra gente, tiene que hacer con lo que tiene a mano, y encima, cuando quiere hablar con Dios, el teléfono le da descompuesto. O sea, es completito. Creo que todos pasamos por eso cuando emprendemos, sobre todo en las primeras etapas de emprender. Por eso decía la ley de las 3P. Las 3P son las 3 cosas que se necesitan para emprender. Lo primero es pasión. Obviamente, ¿qué emprendedor no tiene pasión? Bueno, si no tenés pasión, dedicate a jugar a la canasta, porque la verdad que emprender sin pasión no existe directamente. Con lo cual, la pasión, todos hemos contado nuestro sueño, de nuestro emprendimiento, apasionadamente. La perseverancia, porque después de la pasión, lo que suele ocurrir es que esa pasión se apaga un poco, y empiezan a suceder cosas que hacen que la insistencia haga que se llegue a buen puerto. La perseverancia. Y la tercera es plata. Claro, las dos primeras, creo que todos nos ponemos de acuerdo muy rápido, pasión y perseverancia. La tercera es plata, y generalmente me pasa que cuando vos decís plata, todo el mundo dice, ah, bueno, entonces, claro, sin plata no se puede hacer nada. Y si hablamos de empresas, una empresa tiene que entrar más de lo que tiene que salir. Si no pasa eso, por más chiquita o grande que sea, se funde. Entonces, tenemos que pensar nuestros emprendimientos como superhabitarios. Nuestro emprendimiento nos tiene que dar dinero siempre más de lo que sale de entrada. ¿Por qué? Porque al principio puede tener los amigos, los parientes, alguno que puede confiar en vos con algo de capital, pero en realidad son muy pocos los emprendimientos que reciben aportes de capital en forma de insección, de inversión tan grande que los pueda sostener durante muchísimo tiempo. En líneas generales, les tengo una mala noticia, los inversores llegan, es como las tarjetas de los bancos. ¿Vieron que al principio cuando uno va al banco y le pide una tarjeta de crédito, te dicen, no, no te lo puedo dar porque no tenés historial, porque no tenés nada, porque vos decís, pero ¿cómo si acabo de salir de la secundaria, cómo me pedís historial si es mi primera vez que vengo a un banco? Bueno, sí, bueno, pero tenés que tener historial. Si no tenés historial, no te podemos abrir una cuenta, no te podemos dar tarjeta, nada. Y después, a través de los años, solo un día te descubrí que te llegan las tarjetas de crédito que vos ni pediste de los bancos. Bueno, así es la vida con los inversores. Cuando ya sos grande, cuando tenés un emprendimiento que funciona, te dicen, bueno, vos tenés la fórmula de Coca-Cola, vamos a replicarla. Eso fue parte de nuestra historia también, fue parte de una etapa linda, apasionante, de aprendizaje, que la pasamos, y que, que bueno, que también fue jugar y fue hacer cosas que nos llevaron a, bueno, a llegar hasta el mismo nada, a través de la gente de web, y lo pudimos hacer. Otro de los tantos sueños cumplidos. Tenemos varias preguntas, estoy viendo también que hay algunas preguntas que van surgiendo de la audiencia, tenemos algunas preguntas para vos. También estamos viendo que hay mucha gente de Latinoamérica ahí presente, ¿no? Te estaba viendo que también siguen ingresando desde México, de Venezuela, de Argentina, de Colombia, de Chile. Así que, mucho por aportar en todos estos países, ¿no? y tantos emprendedores. Ahora sí, queremos saber, bueno, hiciste esta intro tan emotiva y queremos saber cómo fueron esos comienzos de Don Webb en aquel entonces de Atatec. Sí, los comienzos, tienen muchísimas anécdotas y hago un paréntesis acá. Interrumpan todo lo que quieran, pregunten todo lo que quieran, está buenísimo, así que sea una charla de día y vuelta, no tanto un monólogo, por favor. Cuando empezamos, el comienzo de lo que fue Datatec, se puede decir que fue una noche donde yo estaba en Hofstet, una ciudad de Estados Unidos, y que, que bueno, que Verónica me llama para avisarme que íbamos a ser papá, ya habíamos tenido una idea de hacer hosting, nosotros veníamos del mundo del diseño web, teníamos una empresa que hacía diseño web, pero queríamos volumen y bueno, y recuerdo que le dije, yo estaba en una piecita que tenía uno por uno, me alquilaban dentro de una casa y cruzando la calle estaba el campo de Hofstet, una ciudad que está al sur de la Florida, abajo de Miami para que se ubiquen, entre los callos y Miami, es la parte menos glamorosa, se puede decir, muchísimo, una zona periurbana, campestre, donde se siembra muchísimo tomate y mucha fruta y muchos viveros que son los que alimentan a toda esa región, así que bueno, yo viví ahí y y bueno, recuerdo que eran las cinco de la mañana, recuerdo que le dije que no se preocupe, recuerdo que sentí que tenía que volver a Argentina, no estaba yendo, empezando a ir bien porque empezábamos a desarrollar sitios para empresas americanas, para muchas... ¿Eso cuánto hace? ¿Cuánto hace? y eso fue pleno 2001, plena crisis, 2000, 2001, y bueno, y ahí registramos el dominio datatech.com porque era el tiempo que se usaban las doble T, Google, Yahoo, y bueno, todos esos, le registramos datatech, que después nos costó fue un error porque le pusimos doble T al principio pero no doble T al final, entonces era cada vez que uno iba a cargar, me pasaba cuando cargaba combustible que le decía datatech y le ponían no te encuentro y un email no te llegaba porque le metían con K final o con doble T al final, bueno, hasta que nos cansamos y registramos donweb.com, esa es otra parte de la historia. Y bueno, y ahí empezamos empezamos a soñar, yo me volví a Argentina, recuerdo que le comenté a la gente que me estaba ayudando allá que me volvía porque, bueno, porque iba a ser papá, porque me parecía que mi lugar en el mundo era Argentina, porque consideraba que, y sentía que tenía que hacer las cosas de acá, porque, por dos razones, mi educación primaria fue totalmente en una escuela pública, muy humilde, que le decían la piojito, imagínense, yo, hoy ya no tengo, pero en ese momento, ¿por qué le decían la piojito? y después yo recibí una media beca que me permitió estudiar en el colegio de San José, con lo cual, mi responsabilidad social influía mucho, y creía, y sigo creciendo en que tengo que hacer aportes a mi país y a mi región, así que me volví, y bueno, y ahí, obviamente, empezamos en el living de nuestra casa, una casa muy chiquita, que fue parte de los comienzos de Don Webb, Datatech. Dije, acá hay dos preguntas clave que tiene la audiencia, Jorge nos dice, ¿cuántos eran, cuántas personas eran en esos inicios? Y, si hubo que, ¿cuánto fue la inversión inicial o si fue grande o chica en esos inicios que estás contando? Mirá, respondo de atrás para adelante, la inversión fue cero, en realidad, cuando yo me voy a Estados Unidos, porque la situación en Argentina estaba muy mal, me voy con 200 dólares a vivir a la casa de un amigo y empiezo con 200 dólares todo allá, empiezo cortando pasto. Yo, la verdad que, a veces no quiero aburrir y si se hace muy largo esto, me cortan y me dicen, cambia de tema. Yo tengo las preguntas de la acción igual. y me dice, mi amigo me dice, bueno, ¿qué vas a hacer? Le digo, no sé, que si yo no tengo auto, no tengo plata, no tengo nada. Y dice, mira, tengo una bordeadora eléctrica, si querés, quizá toca timbre a las casas a ver si alguno quiere cortar el pasto. Y, bueno, obviamente empecé a hacer eso hasta que en una casa que tenía unos pastos así de alto, bien tropicales de Miami, me dicen que sí, ¿cuánto me cobrás? 50 dólares, para mí era una fortuna en ese momento. Y, y, trabajé todo el día y esta gente me dice, ¿a qué te, claro, se veían que no cortaba bien el pasto, esa era la realidad. Y me dicen, ¿a qué te he dedicado con Argentina? Y yo le dije que hacía sitios web y le dije que, bueno, que la misma situación, él es nicaragüense y es la norteamericana, con lo cual tenían un grado de conocimiento de lo que es Latinoamérica en todos sus aspectos. Y le conté la situación económica argentina, que la conocía, y me dice, mira, tenemos una ONG que nosotros ayudamos, que trabaja con lo que es violencia doméstica hacia la mujer, que se llama Mujer FLA, la organización. Esto estamos hablando 2000-2001, ¿no? Como para el contexto. Y me dicen, ¿te podemos hacer una entrevista con su presidenta, Susan Reina? Susan, para que ustedes dimensionen, estuvo nominada a Mujer del Año en Estados Unidos, el año que quedaron nueve finalistas y ganó Hillary Clinton. O sea, una magnitud de persona extraordinaria, tan grande como su corazón, de Susan. Y Susan me muestra una revista de la ONG, me dice, mira, estamos teniendo problemas, la gente que no nos tenía que hacer, no nos está haciendo, me dijeron que vos podés hacer esto, ¿cuánto nos cobras por hacer esto en internet? Entonces, ¿y para cuándo? me dice. Digo, bueno, le cobro 700 dólares, le digo yo, y va a estar, digamos que, creo que fue un jueves, pero para el miércoles. Entonces, esta señora se queda en silencio y me mira y yo digo, chau. Era la bala de plata que acabo de perder y y me dice, mira, vamos a hacer una cosa y esto está para el miércoles que viene o te voy a pagar 700, te voy a pagar 1.400. Y y bueno, y esa cosa que obviamente estuvo, la hizo uno de los diseñadores que todavía trabaja con nosotros y tuvo Martín Cardinale, hizo la página, mandé todo para acá, acá se pusieron a trabajar, estuvo y bueno, ahí empezó un círculo virtuoso de esa ONG me llevó a otra y a otra y a otra y... Acá Wilson pregunta, o sea que cortaste el césped una vez. Sí, sí. Y bueno, y de ahí volví a internet y de ahí empezamos con 200 dólares y de ahí cada dinero que entró de cada sitio web iba a parar a eso y de ahí yo instalaba alarmas en mi etapa anterior con lo cual por ahí me surgía alguna alarma para instalar también lo que se ganaba se compraba computadora, teclado, lo que fuera y de ahí seguimos invirtiendo. ¿Y cuántos éramos? Bueno, en esa casita llegamos a hacer 11. Empezamos Pedro y yo después fuimos sumando gente llegamos a hacer 11 hasta que un día no daba para más porque había gente las 24 horas teníamos Martinita muy chiquitita que realmente Martu como todo chico necesita expresarse y ella muy expresiva así que no dio para más y conseguí un amigo que nos alquiló un lugar que era un depósito de quesos con lo cual estuvimos más o menos cuatro años hasta sacarle el olor a queso picamos la pared y igual había olor a queso así que nos prestó ese lugar después terminamos comprando después compramos todo lo de al lado más todo lo de allá y terminamos haciendo bueno ese mega edificio que yo siempre decía alguna vez vamos a tener un edificio azul alguna vez vamos a tener un edificio azul terminamos teniendo un edificio azul y y bueno y después vinieron los data centers y después vinieron los premios y después vinieron los reconocimientos y seguir creciendo y seguir apostando a a esto que nos apasiona que es hacer negocios en internet hay dos personas que preguntan prácticamente lo mismo ¿no? ¿cuántos años ¿cuántos años pasaron para que Don Webso se posicionara en el mercado? acá Diani desde Medellín Colombia y Paula que también ¿cuánto tiempo tardó hasta que el emprendimiento empezó a dar sus pros? Mirá Paula el emprendimiento empezó a dar dinero a los tres años y cuando vemos la la historia de todos los emprendimientos es casi una normalidad porque después en la bodega nos volvió a pasar lo mismo a los tres años y en otras cosas más que no me quiero extender ni aburrirlo que son otras cosas que hacemos también a los tres años es como que hay un ciclo natural aprendizaje estabilización que ronda los tres cuatro años en general que un proyecto empiece a afianzarse por eso también se habla que la mayor mortandad de PYME se da en los primeros cinco años y es propio de eso de la validación del proyecto ¿cuántas cosas que pasan en esos tres años? ¿cuántas cosas están pasadas en esos tres años? porque acá tengo algunos emprendedores que se están recién queriendo animar por ejemplo Paula también dice recién llevo cuatro meses cuánto que me falta pero bueno creo que el contexto es distinto también pero hay algo que porque hay dos etapas en una persona en un emprendimiento que hay que tener también muy en claro que yo la añoro mucho que hay dos etapas que una es la de emprendedor y la otra es la de empresario hay un momento que todo eso que es una vorágine que es una pasión que es algo arrollador y que uno después con el tiempo lo extraña y lo trata de replicar en un montón de cosas y por eso en lo personal trato de generarme esos momentos y hablar con emprendedores me da una sana envidia de lo que están pasando esa pasión de no saber cómo van a ocurrir las cosas mañana y hay una etapa de empresario donde empiezan a pesar otras cosas y empieza a pesar la gestión entonces mi consejo es disfruten la etapa de emprendedores y prepárense para la etapa de empresario ¿cómo lo hice yo? yo la verdad que soy autodidacta se puede decir tengo secundaria terminada llevándome religión en estos años con lo cual me formé con mucha lectura hay hay mucho hoy hoy más con internet ¿no? está todo está todo hay hay montones de cosas para aprender y ser autodidacta entonces hay que prepararse hay que prepararse para esa etapa de empresario Cristian aprovecho y te consulto porque esta es una muy buena pregunta y creo que es el gran diferenciador que tiene Don Webb por su cultura ¿no? por todo lo que vos estás contando por todo ese empuje Cristian dice existen muchos hacedores de páginas web ¿cómo hiciste para lograr la diferencia y que les compraran sus servicios a Don Webb? ¿qué decías? ¿qué hacías en ese momento? ¿cuál era ese principal factor diferenciador? bueno nosotros en aquel 2000 o o por ahí yo me dije esto de la internet como lugar oscurantista donde existe algo que se llama HTML que la verdad que la mayoría no sabe que es porque te decía te voy a hacer un sitio en HTML y después dijeron te voy a hacer un sitio en Flash parecía de Marvel vieron o sea una seguidilla de héroes y antihéroes te decían no pero te lo hago en Flash entonces vos decías wow entonces la gente repetía y no entendía ni de qué se hablaba y le cobraban fortunas fortunas hasta por generar una cuenta de correo en Hotmail recuerdo hay anécdotas de todo tipo de ese tipo de abusos y yo dije internet va a cambiar el concepto internet va a ser una internet para todas y todos internet va a masificarse internet va a participar de cada momento de nuestra vida y internet tiene que ser accesible económicamente entonces el primer diferenciador que pudimos tener fue atacar la soberbia de los competidores porque digo la soberbia porque por ejemplo en argentina había dos o tres que eran importantes que se creían importantes se creían indestructibles se creían que no podría aparecer ningún player es más recuerdo a uno que fuimos a querer poner los servidores ahí y nos dijeron que no y si todos cobraban supongamos 100 dólares nosotros empezamos a borrar 0,90 dólares por mes obviamente nuestro modelo iba siempre planteado mediano a largo plazo todo el mundo y los competidores decían no va a andar no va a andar no va a andar yo muy estudioso de los modelos japoneses chinos como como ellos diagramaron en la posguerra su capacidad industrial y su capacidad exportadora que yo me di cuenta que ellos trabajaron sobre un proceso de mejora continua entonces vos veías que no sé la primera llave tubo que venía de Japón se rompía a los 10 usos al año siguiente ya se rompía a los 50 y al tercer año era mejor que una llave sueca entonces esa evolución dije vamos a seguir esa evolución vamos a integrar verticalmente salimos de la comodidad en el aspecto de integrar verticalmente que es integrar verticalmente es dijimos vamos a tener nuestro propio panel de hosting cuando era más cómodo comprar un panel como cpanel como ples nosotros desarrollamos ferozo nuestro propio panel de hosting cuando era más fácil o más cómodo comprar un software de gestión administrativa nosotros desarrollamos el nuestro y cuando era más fácil comprar dominio a cualquier entidad de Estados Unidos nosotros nos propusimos ser el primer register de toda la TAM de habla hispana con todo lo que implicaba e hicimos eso cuando decidimos normalizar IRAM cuando nadie normalizaba IRAM cuando decidimos hacer facturación electrónica cuando nadie hacía facturación electrónica estuvimos entre las primeras siete empresas de Argentina de facturación electrónica cuando en ese momento le hablo de quiénes eran las otras estaba ARCOR estaba Carrefour y otras que no recuerdo pero todas de ese nivel nosotros estuvimos entre esas siete empresas y bueno y esa integración vertical también nos llevó a tener nuestros propios data centers en un principio en lo que era INSAT que después fue Global Crossing que ahora es CenturyLink llegamos a estar entre el top five de consumo de internet de CenturyLink entonces el secreto de por qué pudimos diferenciarnos fue porque teníamos alta integración vertical y siempre pensando en mediano a largo plazo entonces las crisis es como que las las nivelas un poco más y no tenés ni tanto sobresalto ni tantas caídas abruptas bueno acá Wilson también pregunta las tres P fueron muy claras pero qué tanto fue el factor suerte y qué tanto fue estar en el sitio y en el momento adecuado siempre tenés esto es filosofía de vida no controlás prácticamente nada en tu vida y te tenés que relajar te tenés que dejar que el río te lleve para donde te lleve nada más que no tenés que luchar contra la corriente pero tenés que aprovechar la corriente ¿se entienden? quizás ese timbre que yo toqué y lo tocaba a otro proponiendo lo mismo de cortar el pasto probablemente hubiera pasado lo mismo y esa gente hubiera tenido el jardín colorido como se lo dejé pero quizás no habrían hecho química con esta gente y no nos habrían relacionado y no habrían terminado cenando esa noche con ellos ah porque recuerdo recuerdo que me dijeron bueno esta noche te invitamos a cenar yo estaba agotado pero bueno fui y me bañé y terminé cenando en un mega restaurant de Miami yo no podía creer como me empezaba a cambiar la suerte y hablo de suerte no hablo de otra cosa la suerte es un factor que existe pero creo que todos tenemos algo que nos tira suerte entonces hay que tomarlo nada más que hay que ser irreverentes con la suerte porque si uno no no la toma la suerte la suerte no te arrolla nunca y de largo busca otro la suerte es así hablabas antes esto me parece que es bastante curioso porque veo muchos clientes muchos clientes de muchos años y muchos nuevos entonces querría contar que es una anécdota que para mí personalmente me gusta mucho es cómo cómo surgió el nombre de Ferozo porque antes los nombrabas y si se puede adelantar algo del futuro de Ferozo o no no sé ahí te pongo aprovecho que estás en vivo y que puedo tirar estas preguntas que estaría bueno contarla ¿no? Guau Ferozo bueno antes que nada si hay mucha gente con mucha antigüedad le pido disculpas por todas las cuestiones que nos han bancado que sé que fueron muchas y si quieren hacer catarsis y decirme algo aprovechen hoy a decirme lo que quieran porque sé que cometimos un montón de errores y que sé que sé que costaron para usted y para nosotros pero bueno lo importante es que estamos juntos todavía bueno el nombre Ferozo surge porque teníamos a Martinita que era chiquitita y se portaba muy mal entonces teníamos un FIA 1 no sé en otros lugares de Latinoamérica como se llama el Fiat que es ese Fiat medio cuadradito con dos puertas nomás y a gas el equipo de gas no ocupaba todo el baúl imagínense yo en Latinoamérica creo que solamente en Argentina se usa encima el equipo de gas así que peor lo más económico que existe en combustible bueno había que poner un tanque un tanque así en un baúl así que suerte entraba con lo cual y encima yo manejando una cosita de esa imagínense la situación y una sillita con una rulienta portándose mal pateándome la espalda y nos gusta y nos gustaba viajar mucho con lo cual cada vez que podíamos agarramos el Fiat y nos íbamos a Córdoba nos gustaba la parte de Villa General Belgrano toda esa zona entonces íbamos por la ruta y cuando ya estábamos por entrar a la zona de sierras ya el viaje era algo insufrible insufrible realmente hubo veces que hemos parado a mitad de camino y nos planteamos devolver a Rosario entonces un día que se portaba muy mal había pinares y se me ocurrió la brisante idea de decirle por favor silencio porque hay lobos y está el lobo feroz ahí y como es abato cetosa me dice lobo ferozo lobo ferozo entonces encontramos una forma muy pedagógica por cierto creo que hoy con el teléfono amarillo nos meten preso pero muy pedagógica de que la nena estuviera medianamente pobrecita en un autito así viajando casi 5 o 6 horas contenida bueno y de ahí vino ferozo y de ahí le pusimos ferozo al panel de hosting nuestro por eso es la palabra ferozo bien linda anécdota como esas hay muchas hay muchas hay muchas a ver si después nos guardamos algunas para el final igual ya nos queda poquito tiempo la verdad que hay muchas preguntas muchos clientes también recordando anécdotas acá en el chat así que está bueno acá Jesús nos pregunta ¿qué tanto te ha tocado usar la P de la paciencia y la perseverancia? es decir ¿cuántas veces sentiste ese deseo de tirar la toalla y claudicar? muchas 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 la la perseverancia es algo que todos te van a decir como lo dije yo que hay que tenerla pero es una de las cosas que más cuesta tener realmente montones de veces dan ganas de no seguir pero también tengo que decir montones de veces después me digo qué bueno que fue seguir qué bueno que fue seguir sinceramente si tuviera que volver a vivir volvería a vivir todo lo que viví eso es para mí una de las preguntas era eso era trasladarte a ese primer día de Data Tech en aquel entonces y si tuvieras que cambiar algo ¿qué hubieras cambiado con todos estos años de trayectoria? ¿cambiarías algo? Sí, claro en ese primer día Sí, cambiaría muchas cosas cambiaría la pasión la reduciría un poco en los negocios porque me costó hacer el suite de emprendedor a empresario creo que lo terminé de hacer hace muy poco por lo apasionado que soy le quitaría un poco de pasión cuando ya vi que el modelo funcionó tendría que haber hecho en vez de pasión profesionalización creo que eso cambiaría esa parte Acá Josué nos dice ¿crees que nosotros los emprendedores del hosting debemos ir a un nicho específico de mercado por ejemplo las pymes y empresas o también cree que es bueno enfocarnos en otros revendedores sabemos que las empresas pueden dejar un margen grande de beneficio pero los revendedores y naturales permiten manejar volumen gracias por la oportunidad desde Venezuela Qué lindo Venezuela me encanta Venezuela creo que es un lugar único del mundo mejor dicho bueno voy a hacer justo muchos lugares lindo pero todos que me encantan a mí personalmente un salto ángel es un lugar único en la película de Disney y los roques el paraíso es la tierra yo creo que el nicho existe para todo o sea no sé hay empresas que hacen retroexcavadora para minas de oro es un nicho y vos decís vale la pena hacer eso o vale hacer retroexcavadora para hacer zanja en la boca calle son valios todos o sea no tengo autoridad y creo que existan los nichos únicos para nadie para nadie fíjese lo que pasa con los autos o sea vino alguien que venía del nicho de la intermediación de pago de Paypal y generó una empresa de autos eléctricos y no lo hizo ninguna de las empresas de nicho fíjese lo que pasó con los buscadores dos personas que se conocieron estudiando compitieron en un negocio de nicho de empresas que cotizaban en bolsa por lo cual hay que ser irreverentes o sea si en algo si en algo nos caracterizamos en Don Webb es ser irreverentes y no ver ni monstruos ni enanos adelante en nuestro ni monstruo porque eso es lo bueno de estos negocios de internet te permiten desmitificar cualquier monstruo y llevártelo por delante ningún enano porque a veces no son enanos son chiquitos que están creciendo ¿está? entonces hay que mirar a todo el mundo con mucho respeto Guille estamos transmitiendo también en Facebook en vivo y tenemos algunas preguntas también por ese canal así que la verdad es que como cinco chat abiertos hay muchas preguntas estamos tratando de poder trasladarles todas a Guille aprovechando que este clima tan positivo que se generó y bueno queremos responder todo ¿no? de todas maneras después están los contactos abiertos para que sigan preguntando por email Ingeni Córdoba entiendo que es un emprendimiento justamente nos pregunta ¿en qué tipo de mentores y asesores te apoyaste para comenzar en esos inicios? digo si hubo tengo que ser justo estuve muy solo en el mentoreo primero porque estaban en un negocio que nadie entendía es más todos me decían que estaba loco porque estaba dejando mi empresita de instalación de alarmas para entrar en el mundo de internet que internet era algo es más hasta el día de hoy muchos amigos míos que le preguntan ¿qué anda Guillermo? dicen no sé algo de internet así que imagínense hace 20 años atrás por lo cual no tuve muchos mentores les voy a decir de corazón que más de una noche sobre todo las noches las noches son los momentos más solitarios de cualquier emprendedor porque entre el insomnio y el silencio se producen un montón de cosas uno esperaba como las películas así que bajar algo y con alita o por lo menos o por lo menos con algo de luz que te dijera algo y no sucedía ninguna noche y te agarraba solo el amanecer con lo cual en lo personal me hubiera encantado tener tener algo que me lleve una locomotora una locomotora por lo menos a veces cuando uno se sentía sin combustible pero bueno no estuvo así que lo hice lo hice guiándome por el instinto de supervivencia es eso acá hay varios que están replicando una del eslogan de Don Webb que es la actitud es todo tenemos también a Lucas que recuerdo que nos ha contado que es cliente desde sus 15 años que de hecho la historia de Don Webb le ha impactado y bueno desde allí que es cliente nuestro y hoy un gran revendedor es decir somos su partner somos su socio tecnológico pero bueno acá quieren saber la actitud es todo es tu lema no justo no te quería interrumpir porque iba a aclarar cómo surge la actitud es todo ya que estamos contando anécdotas recuerdo que estábamos bueno nos gusta mucho el grupo Maná y a mí me gustaba mucho entonces le dije a Vero mirá hay un grupo que se llama Maná que son mexicanos yo México es un país que también amo mucho y que tuve la suerte de recorrerlo desde el DF hasta Chiapas y hasta la costa del Atlántico y bueno me gusta me gusta me gusta la gente me gusta me gusta su comida me gusta su naturaleza me gusta todo y me gusta Maná entonces tengo amigos mexicanos y tengo muy buenos recuerdos en Guadalajara Puerto Escondido y un montón de lugares que dan para otra charla y bueno fuimos al recital que era en Buenos Aires y recuerdo que estábamos sentados esperando el recital que empezara y había una chica y había una chica vestida toda de brillo pero era parecía una bola vieron la de boliche bueno parecía una bola de boliche de cómo estaba vestida así con espejitos era una cosa era algo muy llamativo y los recitales de Maná siempre había una canción que creo que era Te solté la rienda que hacía subir a alguien del público tenían un sofá muy bonito muy atracente y me acuerdo que le cantaban la canción a ella y Vero me dice vos sabés que va a subir esa chica y no era la más atractiva tampoco entonces terminó subiendo esa chica y Vero me dice la actitud es todo y de ahí quedó la frase la actitud es todo que se la pedimos prestada y justamente no pusimos nunca abajo quien la creó pero bueno es una frase que la creó Vero la actitud es todo y que tantos años ya perdura como parte de la identidad de la marca y sigue sigue no pierde vigencia una persona usara un montón de gente y bueno y acá estamos y me acuerdo también de una etapa de que el eslogan apenas lanzamos Don Web era alojamos sueños y creo que desde ahí es donde parte todo también este webinar de poder trasladar la experiencia y que Don Web es eso es su partner es su socio somos eso en realidad de poder alojar sus sueños sus proyectos y estar desde los inicios con ustedes porque estoy viendo que hay clientes bueno acá compiten un poco Josué dice que tiene 14 años con Don Web que se recuerda hasta su primera compra y así hay muchos clientes y muchos otros que nos están conociendo recién ahora pero es eso de abrir las puertas de casa siempre bueno o de los data centers hoy sí con home offices de casa así que bueno ya cerrando porque nos quedan los últimos minutos pero hay muchas preguntas Cristian nos hace una pregunta clave me parece que ahora en pandemia más aún hoy es negocio al revender hosting ¿nos podés contar algo del mercado y cómo se está moviendo? Sí hoy todo el mercado de hosting y de aplicaciones web es un negocio en plena expansión yo creo que no volvemos nunca más atrás a una era pre-pandemia creo que el home office por ejemplo llegó para quedarse creo que el uso de herramientas web ya quedó institucionalizado como necesario en el público en el consumidor y veo oportunidades muchísimas oportunidades creo que que son infinitas las oportunidades realmente es tan grande el número que llega al infinito buenísimo Wilson acá nos pregunta si ha afectado y cómo la pandemia a Don Webb o si como empresa nos hemos transformado cómo afectó positiva negativamente la pandemia mirá al principio en aquel marzo donde bueno cada país tuvo su día D recuerda que en Argentina fue jueves nosotros ya la semana anterior estábamos mandando a la gente a la casa a trabajar en forma precautoria y fue un martes que después bueno decretan que el jueves se terminaba toda la actividad mandamos completamente a todos los equipos y dejamos las guardias mínimas de data center y demás cuestiones que tienen que estar bueno lo primero con mucho temor mucha incertidumbre porque fue un cambio muy rotundo si bien en programación en diseño veníamos acostumbrados a trabajo remoto en otras áreas estábamos acostumbrados a tomar un mate junto a una reunión a vernos a almorzar a debatir a venir que nos juntamos realmente hubo mucho temor sinceramente se fue disipando con los días porque nos dimos cuenta que que podíamos seguir trabajando que todo seguía bien que todo seguía funcionando que nos adaptamos con a ver con las cosas cómicas que nos pasan a todos que te pasa un chico por atrás que te pegan un grito que bueno lo que todo nos pasa es trabajar en nuestra casa y y bueno ¿qué pasó? empezamos a ver que la gente empezaba a demandar cada vez más apostamos a a crecer apostamos a apoyar a los emprendedores Argentina vivió un proceso de evaluatorio muy importante estos últimos meses lo absorbimos mayormente para no trasladarlo como una doble estrategia una estrategia de apoyo al consumidor y una estrategia de posicionamiento con lo cual bueno ese retraso cambiario lo suplimos con crecimiento de volumen de unidades y y con mucho mucho equipo mucho equipo Don Webb lo encontró esta crisis con un equipo humano de mucha gente con preparación y ganas de ver esto como una oportunidad y no como como algo que se rompía todo sino que al contrario como algo para construir así que bueno eso a mí me 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 es la satisfacción y es lo que realmente me cubre las espaldas la cantidad de gente que que hoy conforma Don Webb Bueno, ya últimos cinco minutos y siguen las preguntas pero bueno, hay una que se traslada a creación de producto acá están preguntando bueno, desde qué se viene y demás, pero queremos saber cómo se crea un producto en Donbue cómo se cranea, cuál es la etapa de creación de ese producto Sí, un producto en Donbue, en realidad nosotros en realidad no somos inventores de un producto en realidad lo que hacemos, vemos demanda de la gente vemos que necesitan vemos cómo hacérselo accesible para nosotros el consumidor no tiene que ser un experto, los expertos tenemos que ser nosotros a la hora de diseñar y a la hora de poner una interfaz que sea lo más amigable posible, por eso creemos que el proceso de crecimiento en Donbue no termina nunca y todos los días tenemos que mejorar cosas y todos los días encontramos cosas para mejorar eso a mí me resulta fantástico estar en un lugar donde la rutina no existe y donde todos los días se aprende algo nuevo así hacemos Bueno, y ahora sí estas últimas preguntas hay muchas hay muchas estoy tratando de seleccionar preguntan también bueno, cómo es la dinámica de trabajo hay como muchas preguntas ya desde puertas adentro estoy buscando algunas también de de Facebook pero bueno hay más felicitaciones lograron hacer el hosting para todos acá nos dice Gustavo hay gente que ha trabajado en Donbue también en los inicios somos muchos hoy fuimos casi 300 personas de Latinoamérica pero ya para ir cerrando ¿qué recomendación le darías a los emprendedores para afrontar positivamente esta etapa de pandemia? Últimas recomendaciones te exprimimos hoy A mí me tocó estar el 9-11 o el 11 de septiembre de Estados Unidos yo estaba muy cerca de la base del Comando Sur de Estados Unidos donde el Comando Sur se tienen asentadas las tropas para cualquier tipo de contingencia desde Miami hasta la Antártida y por poco no me agarran Estados Unidos Nueva York ese día cerraron las fronteras ese día nadie podía entrar ni salir ese día dormimos con aviones F-16 sobrevolando toda la noche en casa y parecía que se terminaba el mundo y el mundo no se terminó el mundo cambió y después me tocó estar en Lima Perú cuando me enteré que mis dos hijas tenían gripe A y en 24 y un poco más siguen manejando desde Lima inconscientemente hasta Rosario para estar cerca de mis hijos y pensaba que el mundo se terminaba y no se terminó cambió y hoy nos toca el COVID que parece que no se va a terminar más nos viene a todos repodridos de no poder comer un asado juntos de no poder ver a lo mío de no poder ir a un boliche de no poder salir de no poder nada y parece que no se va a terminar más y se va a terminar con vacuna sin vacuna se va a terminar es transitorio como todo con lo cual lo que les digo es que piensen en mediano a largo plazo y disfruten eso que es el hoy que no vuelven nunca más y para un emprendedor llenarse de anécdotas en el momento de emprender triunfano fracasen económicamente no tiene nada que ver con el dinero tiene que ver con la vida no se lo saca nadie nadie le va a poder sacar por eso les decía yo cuando hablo con un emprendedor me siento con ganas de estar en ese lugar porque hay algo que ese momento no te lo da nada esa forma de soñar esa inocencia ese pensar que puedo todo no te lo no te lo da nada así que disfrútenlo el dinero va a venir si tiene que venir también porque hay mucho suerte en un éxito un proyecto pero la vida no te la da nadie nadie bueno muchísimas gracias Guillermo muchísimas gracias a las casi 300 personas de Latinoamérica emprendedores muchos clientes muchos aquellos que están iniciando en esta carrera del mundo digital que se vieron obligados a cerrar sus puertas físicas pero encontraron un aliado en Don Web y para abrir su negocio al mundo online así que para nosotros es un placer hoy tenerlo Guillermo aquí tenerlos a cada uno de ustedes también como decimos siempre aquí estamos cuando nos necesiten cuando necesiten tener su sitio en internet su proyecto online o su sueño estaremos felices de poder acompañarlos acá muchos agradecimientos en los chats ya serán trasladados también directamente a Ille un verdadero placer bueno gracias gracias por por darme esta oportunidad de escucharme y que en el fondo para mí una responsabilidad porque ustedes buscan buscan algún tipo de respuesta y les agradezco que piensen que yo puedo darlas creo que no puedo darlas y están en cada uno mismo de ustedes y bueno y a los clientes de Don Web gracias por ser clientes de Don Web gracias por ayudarnos gracias por darnos la oportunidad de ser parte de sus sueños y bueno y vamos por mucho más el futuro creo que es apasionante el futuro desafiante y que tenemos una responsabilidad como latinoamericanos de de hacer esta región un lugar realmente de lo que merece ser para la gente que vivimos acá así que bueno será hasta la próxima y cualquier cosa que tengan a sus órdenes a veces tardo un poquito en responder porque son muchas las consultas pero las respondo yo personalmente así que lo que necesiten acá estoy y bueno será hasta hasta luego será hasta la próxima que pasen un gran fin de semana recuerden que pueden que pueden revivir este taller del día de hoy este webinar esta charla de junto a nuestro CEO Guillermo Tornatore a través de nuestro Instagram Don Web y en bajo oficial allí vamos a hacer unas trivias algunas preguntas así que si participan les vamos a volver a enviar este video vale la pena revivirlo creo que en aquellos momentos que necesiten ayuda aquí estará también Guillermo y Don Web para poder acompañarlos muchas gracias a todos ha sido un verdadero placer saludos a toda Latinoamérica que los vi presente como cada taller de Don Web nos vemos la próxima chau a la próxima gente chau